¡Hey mis amores! ¿Qué tal? Este video es especial para ustedes porque quiero enseñarles todo lo que vivo cuando estoy trabajando. En este caso, un día en Como Dice el Dicho, bueno, llego primero así, en devastación. Como podrán darse cuenta, este amigo ya se fue, pero pues hay que taparlo porque no puede salir esto rojo en televisión. Y para eso, aquí en Como Dice el Dicho se graba en locación. Entonces estoy aquí, y miren, eso que ven allá es un camper, así que acompáñenme. Entonces, yo llego al campercito este. ¡Saludan niñas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y yo vivo acá, por lo regular todavía el nombre. En este caso del personaje, no sé que lo den un poco al revés, pero bueno, aquí lo ponemos bien. Y entonces, bueno, llego, y aquí es donde vivo, y aquí es donde espero, en lo que las escenas... Sí, sí hay baño, sí, sí voy al baño, y ahora pues me van a arreglar. ¡Muah! ¡Quedé guapísima, mis amores! Miren qué padre, ya no me veo tan devastada, ¿no? Ya, ya, ya. Ya parezco una chica decente, y ahora sí, voy a esperar. Ya no tarda en llegar mi vestuario, que ahí es donde lo cuelgan. Y entonces me cambio el personaje se llama Damari, ya les había dicho. Entonces ahorita van a ver cómo me veo. ¡Ok! 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 Pues ya me cambié, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal se ve Damaris guapa, no? Guapísima. La verdad es que las personas del vestuario, que al rato se las voy a presentar, son lo máximo. Y miren, ya está aquí todo lo que voy a usar. Que Damaris es como muy fashion, fashion. Les iré modelando cada uno de los cambios. Hoy tengo muchos, como se podrán dar cuenta. Hay muchos, muchos cambios. Algo que procuro hacer es mantener en orden el camper, porque no soy la única que vive aquí. ¡A ratito llega Mayra Rojas! Porque estamos participando juntas en este capítulo. Entonces, ¿qué hay? Bueno, está mi bolsa personal. Ya acomodé mi chamarra, porque al rato hace mucho frío. Y acá está la maleta de actriz, porque hay que traer todos los zapatos. Y cómo no, a Andrés se le ocurrió venir a visitarme hoy. Y entonces hay muchos, para que no pasen los accidentes. Porque la ropa que somos es como muy entallada. Y aquí tengo como todas mis plumas cuando tengo que transcribir alguna escena. Como ya lo hemos visto. Ropa interior. De los colores adecuados, porque nunca sabemos exactamente qué nos van a poner. Entonces, bueno. Yo siempre traigo una pestañita hermosa, que es la que me pusieron hoy. Por cualquier cosa, porque no siempre hay. Pesonera, ¿no? Muy bonita. Por si hay algo en donde la espalda tiene que estar escotada. También traigo un fondito color piel. Por si hay una, este... Alguna toma, eh... Eh... No sé, un vestuario como muy pegadito, muy pegadito. O muy transparentoso. Aquí hay un fondito negro también. Que por cierto me... Entalla. Unas medias, porque soy palidísima de las piernas. Luego de pronto es viole, no te las pintas. Para no perder tiempo, mejor uso esto. Unos bikers, obviamente. Ahora andan enseñando los chones. Cuando las faltas son muy cortas, me pongo como un bikercito. Pues eso es lo que traigo. También traigo pesonera oscura, por si en algún momento se requiere. Obviamente, mi plumita de Antonella no puede faltar. Porque luego pasa que llego a lugares y me dicen... Ay, si hacemos un video, es como la divina. Entonces, la dejo en mi maleta por si alguien quiere grabar algún día. O hacemos TikToks o lo que sea. Pues ya lo tengo todo, ¿no? En este personaje, pues tengo un montón ales de zapatos. Porque ella es como muy fashion. Y entonces digo, ahorita los van a ir viendo. Pero veis, toda esta maleta está llena de zapatos. Obviamente calcetines, porque también traigo unas botitas. Entonces hay que ponerle ahí lo que se necesite. Y prácticamente... Ah, mis brochas. Porque siempre traigo mi kit de brochas. Porque normalmente las limpian con alcohol y sopropil y resulta que mi piel es alérgica. Entonces yo traigo mis propias brochas. Y así, esto es lo que traigo siempre. Obviamente no puede faltar la toallita para estar muy bien. Este, también traigo desodorante. Ay, sí, porque sí no me gusta oler feo. Cómo no, este, un perfumito por aquello de que hay que oler sabroso de cuando en cuando, ¿no? Entonces traigo perfumito y así. Entonces, bueno, traigo unos choninos de sin costuras, color piel, para que lo que me ponga se vea lindo. Mira, como esto, así. Sin costuras. Ajá. Y piel, para que se adhiera. Esta es la ropa interior. Digo, este lo traigo extra por cualquier cosa. Pero sí, o sea, brasier, color piel, con este... ¿Cómo se dice? Tirantes que se cruzan. Y esta es la bendita paja, que hace que todo suceda de maravillosa forma y poder embutirme un vestido sin temor. No, la neta sí está cañón. Entonces, esta como que me da cintura y entonces me puedes poner un vestido súper encallado, así, y me veré espectacular. Y entonces yo me siento segura. Ajá. Sí, sí, sí. Mujer que no usa faja no es mujer, no manchen. Así que sí, sí uso faja. Traigo unos traples por cualquier cosa también. Siempre hay que traer eso. Y bra oscuro, ¿ok? No te debe faltar nada de eso en una maleta cuando vienes a trabajar como actriz. Entonces, porque si no está cañón. Y en cuanto a zapatos, bueno, aquí me pidieron botitas en particular, este, por el tipo de personaje que es. Pero la realidad es que como actriz siempre tienes que tener unos tacones negros y unos tacones nude o beige. Siempre. Esos te salvan de cualquier cosa. Bueno, algo padre que pasa aquí en, como dice el dicho, es que son súper activos en redes sociales. Entonces, ahorita van a hacer una entrevista justamente para redes sociales. Así que vénganse. Ustedes van a tener el detrás de cámaras. Bonbon es nuestro querido floor manager. Él es el que siempre dice, cinco, cuatro, tres. No, 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 quítamelo, ponlo, ¿verdad? Es nuestro jefe de piso. Muchas gracias, Bonbon. Lo conozco desde hace mil años. Pero no es niño. Sí, señor. Dejá, voy por mi tiempo. Y entonces me llaman al C. Ay, perdón, joven. Me están microponeando, ¿verdad? Pero, pues, síguete, ¿quién eres tú? Beto, microponista. ¿Lo viste? Él es Beto, microponista. O sea, se está poniendo en mi micropone. Para que me puedan escuchar fuerte y claro. Y si no, lo podemos grabar. Y aquí en el dicho, ¿cómo lo colocan, Beto? Para que no se vea. A ver, explícanos todo. Toda la técnica. Lo tienen que esconder. Diles, Beto, diles. Escondido para que no se vea la cámara. Y que no tenga ruido. Te la tienes que ingeniar. Para que no pase con la ropa. Luego nos quitan los accesorios porque suena mucho, ¿verdad? Ajá. Ahí está. ¿Qué vaso? Un reguero, un lado. Están poniendo la grúa. Mira. Esa cámara va a hacer una toma desde arriba para poder ver. Francisco. Y nosotros tenemos que estar ahí. Chequen. Y le dices, déjame sola. Déjame sola. Y te vas. Entonces, tú te pones de pie, querido. ¿Ves que se va? ¿Ves que se va? ¿Ves que se va? Él se va para allá. Él se va. Él se va. Se va para allá. Entonces. ¿Qué es? ¿Con qué? Exactamente. ¿Y un número de escenas? Este. Lárgase con. A ver, Violeta. Ya estás microfoneada. Ya estás con el auge listo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ah, estoy corrigiendo. Porque se acuerdan que transcribí. Estas son las escenas que me ayudan a memorizar. Entonces, cuando ensayamos, hubo algunos cambios que puso el director. Estoy teniendo autotextos que ya me van imponiendo lo que ellos dicen. Además de que estoy retasando. ¿Qué trae ahí? Gracias. Mete la panza, Violeta. Mete la panza. ¿Cómo? Escena, gracias. Sígueme. Sígueme. Entonces, ya entras y nos quedamos contigo. Te quedas sin ir de pie y ustedes entran. Y en este preciso momento, mis amores, acaban de cortar a comer. Qué bueno, porque ya me estás desmayando. Pero, me tengo que poner mi cubrebocas para poder recibir mis alimentos. Y luego ya me lo quito para poder comer, obviamente. ¡Rumbo a la comida! Miren, ese es el comedor. Sí. Y es como una escuela o algo así. Es una cancha y tiene que estar abierto. Porque, mira, tienen todo y todo está dividido. Para que tengamos todas las medidas sanitarias. No me cansé corriendo, ¿eh? Para nada. Y ya. Entonces, mira. Tienen su estación. Tenemos que lavar las manos. Todos están por bocas. Hay divisiones por todo. Tienen todas las medidas. Mira, están tomando la temperatura. Pero, ahorita, me la voy a tomar, me quedan un poquito. Y así. Y ahora sí, a comer. ¿Verdad, May? Porque, pues, hay que cuidar la sana distancia, ¿verdad? Lo que me decís. Estuvo delicioso, la verdad. Comí cochinita pipil. Hay que correr al casting, al casting, ¿eh? Al cat, al... Al campe. Vérese, vérese. Perdonos, ustedes disculpen. Está dándome el mal del puerco. Entonces, como me comí muy rápido, yo creo que sí me va a dar chance de... Abrarme los dientes. Y, ¿por qué no? Echarme un sueñito. ¿Cómo no? Buenas tardes. ¡Y allá voy! Tony, Violeta, explícanos qué sigue ahora. Sí, vamos a... Sí, vamos a grabar. Pero después de comer, pues nos tienen que retocar a todos otra vez. Bueno, a mí ya vamos a tocar. A ti ya. ¡Ay, qué pronto! ¿Y cuándo te retocaron? En el campe. En el campe. A mí también. No, ya, en serio. Nos ponen así como guapos de nuevo. Hay que meter la panza después de comer. No, la verdad es que tampoco comí tanto. Y ahorita estoy repasando las escenas que ensayamos antes de comer. Ya habíamos ensayado. Ahorita ya, como te das cuenta, ya están puestas las cámaras. Mira, una, dos, tres. Y entonces estamos esperando al equipo de producción para que ya podamos grabar las escenas que se habían ensayado. Y creo que tienen que correr porque, mira, se está empezando a poner este... Pues ya de tarde, ¿no? Y entonces ya no se ve tan iluminado como hace rato. Tony, ¿qué tal? ¿Está fácil? ¡Qué violeta! Como aquí, amigos, vean lo que pasa. Ya es de noche, vean la luna. Y se tienen que grabar unas escenas en interior, pero se supone que es de día. Entonces ponen estos grandes reflectores. Para que alumbren aquí adentro la oficina. Y pues se vea de día. Compueta. ¿Listo? ¿Listo? Julia, yo como la niñita que sale en el... Agualte, ¿ves? ¿Ya viste mi reel? El de... Bueno, la continuidad es llevar como un orden lógico y llevar las secuencias de la ropa. Por eso aquí, por ejemplo, ahorita, que baje, tiene que llevar estos aretes, esta pulserita, esta bolsa. Bueno, la bolsa no, porque aquí ya está en su casa, ¿no? Ya tiene como la lógica de que en su casa no la tendría. Y entonces ya vamos poniendo, dependiendo del día que nos toca, que tiene que venir así vestida. Y ahorita que baje, tiene que bajar con esta ropa, en este caso. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, ya. Y se lo dice por ganar ver, la comunidad de comunidad. Pero hemos terminado, señores y señores. Acá me pillaba. Porque el personaje lo necesitaba. Espero que este video les haya gustado. Por favor, pongan en los comentarios qué más quieren ver, qué más quieren saber, qué quieren que les enseñe y estas cosas. Gracias por acompañarme en este viaje de grabaciones. Gracias.